¿Qué pasa? Está relajado. Si no, le estresa. Su ambiente. Como él se puede escapar. ¿Ves? ¿Y dónde está Jair? ¿Sabes qué pasa? Que si no le puedo llevar a su cuerpo a cualquier sitio. Suena un petardo. Asusta a la mamá. ¿Vale corriendo? Diga que te estás tomando... Blanco. 200 gramos. 300 gramos para este. Ya no hay nada. ¡Vamos a mover! Ah... 30 gramos. 20 gramos. 18 gramos. ¡Vamos a mover! Ya no hay nada. 20 gramos. 20 gramos. 20 gramos. Para mí ya está bien. Gracias por ver el video.